Para que va Peñarol, para que va Peñarol, Ramos al arco, gol, 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 peñarol, 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 Juan Manuel Ramos, gol, peñarol, Ramos, Ramos, la pelota por derecha, saltó que al medio del primero definió, con pie zurdo contra el posto izquierdo de Olveira, mira el gol que hace Ramos, muchas veces decimos gol de otro partido, créanme que fue de otro partido, porque Peñarol no llegaba, porque Peñarol no merecía, y aparece Ramos, uno de los jugadores más cuestionados en Peñarol, por derecha al centro, fue de Ventancur, y Ramos la acarició, la colocó, gol de otro partido, sí, pero vale este, uno para Peñarol, cero para Olimpia de Paraguay, Juan Manuel Ramos, el autor de gol, gol, lazo de Cololó, los dos más resistidos, los dos de partido más bajo, Ventancur con el centro, y Ramos con la definición, que cuando aparece en el área, no es la primera vez que termina convirtiendo, acá agarra un sobrepique, suave, justito, bien colocado contra el palo izquierdo, para darle a Peñarol una ventaja que no se veía por ningún lado, sí será de otro partido, sí será de otros jugadores. Esto que acaba de pasar, realmente está totalmente fuera del contexto de lo que ocurrió en los primeros 45 minutos, pero el fútbol es así, cada jugada es una historia que comienza y termina, y esta historia terminó de forma muy feliz, porque Ramos, que había estado errático, fue recontra preciso, en una pegada perfecta. Fútbol por Carve Ahora Zeperini con Gargano, viene Ventancur al medio para Carrizo, abierto a Tollimpia, Carrizo va, está el segundo Carrizo, ¡Gol! ¡Pillarol! 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 ¡Pachi, pachi, pachi, pachi! ¡Carrizo! ¡Gol! ¡Pillarol! ¡Pillarol! ¡Pלא! ¡Pillarol! ¡Carrizo pone segundo! ¡Por arriba el arquero la definición del pase argentino, lindo pase adelante! Para que corriera el argentino, les decía, abierto a Tollimpia, abierto para el equipo paraguayo, cuando hace un minuto se había perdido una contra Peñarol para Carrizo con la definición sobre el arquero es un golazo en el arco de Acataldi explotó el campeón de siglo en el amanecer del segundo tiempo pone el segundo el canonero 2 para Peñarol, 0 para Olimpia el Pachi Federico Carrizo, el autobes, gol golazo de Cololo con un equipo que parece más lógico que parece hasta más coherente la presión en la mitad de la cancha de Olimpia que empezó a toquetear corto dio resultado, robaron la pelota muy bien ahí la acción en toda la zona izquierda y Carrizo en la individual fue, sacó ventaja miró y definió con muchísima pero muchísima calidad Betancur se sigue demasiado y se gana algunos silbidos cuando juega de primera como en el primer gol y en el segundo es mucho más productivo acá le pone de cabeza la pelota en profundidad a Carrizo que tenía cuarta quinta y sexta se fue entre los defensores encaró y enfiló hacia el arquero y definió muy bien por encima un golazo de ese Carrizo que prometía que fue a buscar Peñarol y que hoy le empieza a dar rédito Fútbol por Carve